¿Has pensado en el precio de ser un líder? Conviértete hoy en un líder de esperanza. Hola amigos, les saluda el pastor Arnaldo Cruz, una vez más agradeciendo tu contacto con nosotros a través de las estaciones de radio, a través del internet, a través de las redes sociales y también gracias inmensamente por orar por nosotros y por apoyarnos en este ministerio. Jesús es la victoria en este proyecto hermoso de estudiar toda la Biblia a través de esta matutina digital despierte. Estamos compartiendo que el capítulo 18 del libro de números nos deja saber a nosotros que hay un gran compromiso que debe adquirir la persona y asumir la persona cuando se convierte en un líder. Dice, normalmente aprendí dos frases de mi abuelo. La primera frase dice, el que sabe a dónde va siempre tiene quien le siga. Por lo tanto, los líderes de hoy en día deben convertirse en personas que deben tener bien clara su meta, bien claro sus objetivos, bien clara la visión que ha de presentarle a aquellos que han de unirse a él en su liderazgo. Pero también aprendí otra frase que aún mi abuelo. Mi abuelo decía que el que no sabe a dónde va ya llegó. Significa esto que nosotros vamos a encontrar dos tipos de líderes en este mundo. Aquellos que quieren y arrastran gente pero que no saben ni siquiera ellos mismos a dónde van. Y también hay otros líderes que sí conocen hacia dónde ellos van y cuál es la meta, el deseo, la visión y el objetivo que quieren lograr con aquellos que se convierten en sus seguidores, en sus discípulos y también en su equipo de apoyo para lograr grandes cosas con la ayuda del Señor. El capítulo 18 nos dice a nosotros, a través del versículo 1, en lo que el Señor le dice a los levitas, que fue el pueblo, el grupo, el sector de las doce tribus de Israel que él escogió para que tuviesen la administración de lo que tenía que ver con el santuario. Y hay dos palabras interesantes que el Señor les dice. En el verso 1, Él le dice, ustedes van a administrar el santuario y van a llevar el pecado de las cosas que han de suceder en el santuario. Por lo tanto, la gente y los líderes de hoy en día quieren solamente disfrutar de lo bueno. Pero también tienen que reconocer que las cosas negativas que pasen bajo su administración o su liderazgo, también ellos deben compartir esas cosas negativas para poder lograr convertir esas cosas negativas en una bendición espiritual o positiva. Y dice el versículo 9, allí en el capítulo 18, lo siguiente. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y también para tus hijos. Lo que el versículo 9 está diciendo es que el Señor había declarado que ellos iban a vivir de lo que la gente trajera como primicia allí en ofrenda a Dios. Y que ellos dicen que el que se sacrifica, pues tiene que también lograr beneficios de su sacrificio. Y ellos iban a ser separados, no iban a trabajar ninguna otra cosa, solamente en la administración del santuario del Señor. Y por lo tanto, si ellos iban a vivir de la obra que estaban haciendo, debían ser beneficiados también por el pueblo, por esta hermosa obra que hacían de cuidar los utensilios y también de que la gloria del Señor se moviera en el santuario. Sin embargo, hay un detalle adicional. Dice que no solamente recibían las primicias, también recibían los pecados del pueblo. Dice que debían tratar esos momentos de intimidad del pueblo cuando venía trayendo su dolor, su pecado, sus malas decisiones. Debían tratarla con respeto y como algo santo. Nosotros como líderes hoy en día debemos entender que la gente anda buscando a alguien en quien confiar. La gente anda buscando a alguien a quien abrirle su corazón. Alguien que no los humille, alguien que no los juzgue, alguien que no los critique, sino alguien que les pueda decir lo mal que están haciendo, pero que también le pueda mostrar que hay un futuro de esperanza al frente en el nombre de Jesús. Si hoy tú eres el líder de un negocio, si eres el líder en tu casa, si eres el líder en la escuela, si tienes personas que están bajo tu liderazgo, permíteles a ellos que ellos puedan acercarse con confianza a ti y que tú puedas ser de bendición para cada uno de ellos y mostrarle que hay cosas mejores que las malas decisiones que ellos han enfrentado. Hoy es un buen día para que te conviertas en un líder ejemplar. Hoy es un buen día para que te conviertas en un líder de esperanza. Hoy es un buen día para que te conviertas en una persona de confianza bajo aquellas personas que están delante de ti y que Dios te ha permitido tener al frente para que le puedas ayudar. Por eso dile al Señor hoy, porque tú eres mi líder, te declaro la esperanza mía. Porque tú eres mi líder, te declaro el Dios de mi salvación y el castillo mío. Por lo tanto, dile al Señor en este día que te permita hoy ser un líder de esperanza.